a la 1, 2, 3, bienvenidos esto es porque es bien en la casa que es lo Kentucky Fried Chicken ya ustedes saben que lo que es Jorge al aire, el duro de los duro, el fuerte de los sueltes el que se acostó con tu tía your uncle estamos aquí reaccionando a qué? a la encomienda del macabélico hey, la gente del macabélico nos dio mucho apoyo a través de TikTok en los clips que subimos su saludito a la gente del macabélico que nos están apoyando tenemos que hacer una entrevista con los tweaks tenemos que tirarles para hacer eso pronto, pronto verán eso pero antes de todo vamos a dar saluditos a los miembros de este canal que son de la familia personal la 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 comenzando con Gerardo López Os, José Ávila, Roma, Trapieso Carlos Maceda, Omar Ochoa Juan Martínez, Amtijuana Cawabanga, With The Beat Normal y tiri, tiri, tiri vamos a esto la encomienda el que tiene la macabélico, ¿no es? bueno, él tiene la macabélico, pero él se la quita bueno, que se la quito en el primer video que nosotros hicimos ya la quito ok oh, mira, la tiene quitada es bacano cuando ellos hacen rap pero le meten como instrumento instrumento de su música natal como el mariachi y la ranchera y cosas así es bacano cuando ellos hacen eso sí, porque yo creo que busca el print le da un toque a la música que es diferente pero al mismo tiempo tú te puedes relacionar con con el genre yeah you know? no, también lo relaciona más de donde son ya, ya ahora yo lo que quiero saber es quién le van a dar no, estos van para la guerra porque son gente de guerribas esa como eso se la van a tirar a alguien no, no pero van para la guerra porque se lo van a ir a guerra y seguimos controlando repeliendo y avanzando y no hablo de un estado ya son muchos atentados comparado con lo que nosotros hemos oído de él no suena igual no suena igual pero me gusta que esté enseñando un diferente tono de voz y no sé si no sé si él es ese I'm not too sure I mean, no dice que featuring nobody pero puede ser pero puede ser que sea otra persona y acá camuflajeadosa como nos la rifamos si te opones nos topamos en la sombrera échame o patrullamos pa' afuera que bien nos recibe a veces con balacera le estás metiendo pero duro le estás metiendo duro muy duro I'm loving this ton of voice ese tono así donde él está metido soníficamente está durísimo sí está dura la guitarra ahí fiesta especialmente para todo el cartel del noreste se llama Néstor Lima tú oído eso de que muchos artistas como que le escriben canciones a los a los carteles a los carteles eso yo creo que pasa mucho en ¿cómo se llama? en los ¿la ranchera? no, en la no, en la ahí ya lo que cantan en estos tigres corridos en los corridos en los corridos no he visto que lo hacen mucho en el hip hop ni en el rap pero en los corridos yo sí que he escuchado que a veces lo hacen mucho oh, that camouflage it's tough you saw that? en el camouflage que él tiene puesto está duro, está duro así se ve aquí mira ahí flo, que está la cara como la cara de una persona está duro, está duro me gustó eso y a veces me pongo a charlar con la muerte en una blindada corriendo mi suerte a los que ya no están por ellos somos más fuertes rindo por los que se van aunque duela ya no están como un cáncer para pelear monstruos para resorciar billetes para seguir querriendo blindados pues vamos llegando se me abren las puertas y vamos entrando también se nos abre está duro eso se van peleando si caen se levantan más fuertes y aprendimos bien de la mano ¿sabes lo que él tiene? mucha calidad en los videos de él ¿en qué? en los videos de él no, los videos de él son A1 la calidad muy dura duro, duro y siempre tienen una buena como like a storyline ¿cómo se dice en español? con la historia tiene una historia tiene buena historia y está bien construida como se va a desarrollar hay veces cuando hay un ching como a lobre por todos lados pero la visualización está bacana ya respeto de lo contrario duro es duro respeto de lo contrario es duro me imagino ¿qué significa? ay me ve si enciende de nuevo ¿tú ves como tiene? en este paso se vio la cara a ver aquí pero este lado tiene como una L y como una X y una K no sé mira la ahí no sé la C-E I guess I guess no sé no sé déjenos en los comentarios si usted sabe ¿qué? acá siempre cuidamos la orilla más que ser un cartel estamos pa' defender somos como familia el que no se asosiega le quemó completa aquella operativa y no pienso bajar la bandera a mi tumba que se le está lima yo sé que lo dije lo estoy haciendo de nuevo pero le está metiendo muy duro le está metiendo muy duro con la duro y esto salió hace cuatro meses suelto el nuevo lo está metiendo duro y limpiendo la botica muy duro muy duro el macabélico con la canción la encomienda me gustó me gustó el tono de voz estaba muy duro el storyline estaba bacano estaba diferente de lo que él hace normalmente pero estaba heavy bueno lo que no está muy duro me gustó me gustó por lo menos por lo que hemos escuchado él siempre está dándole duro ya el que mandó el macabélico el primero que mandó el macabélico está haciendo buena recomendación le gusta buena música buena recomendación no se olviden suscribir no se olviden de darle like no se olviden de compartir no se olviden de comentar si querés ser parte de los meses tiene que darle al join el link de arriba te lleva al discord vayan al discord el whatsapp ya está lleno vayan al discord por favor ya ustedes saben que lo que en Tokio es un ratito yo soy Creeping From yo soy Jorge Alaire y esto está oscuro te ve peace que lo que hayan no a lo que se jPS por favor o se